Buenas tardes, queridos hermanos, bienvenidos a la Santa Misa de hoy. Antes de iniciar, queremos recordarles que por respeto a la Santa Misa, debemos mantener nuestros teléfonos celulares apagados. Si algún niño necesita ir al baño, deberá ser acompañado de un adulto. Si su hijo se pone intranquilo, al costado tenemos un cuarto donde puede llevarlo hasta que se tranquilice. Hoy celebramos el vigésimo sexto domingo del tiempo ordinario. Jesús nos invita a dar el buen combate de la fe y a vencer las tentaciones que nos aleja de él. Pongámonos de pie para recibir a nuestro celebrante, el padre Felipe Escarcela, acompañado de los diáconos Luis Flores y Eduardo Bernal. Y con mucha alegría y gozo cantamos juntos al canto de entrada. ¡Gracias! 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 Celebrar dignamente los sagrados misterios de nuestro Señor Jesucristo, crucificado y resucitado primero. Reconozcamos nuestros pecados personales. Tú que has sido en bien a sanar a los contritos de corazón, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que has venido a llamar a los pecadores, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que estás sentado a la derecha del Padre para interceder por nosotros, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. El Señor nos bendiga. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida interna. Amén. Gloria al Señor que te bendiga a la cruz, hace la tierra los hombres que amane. Gloria al Señor que te bendiga a la cruz, hace la tierra los hombres que amane. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la cruz, hace la tierra los hombres que amane. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la cruz, hace la tierra los hombres que amane. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la cruz, hace la tierra los hombres que amane. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la cruz, hace la tierra los hombres que amane. Amén. Oremos, Señor Dios, que manifiestas tu poder de una manera admirable, sobre todo cuando perdonas y ejerces tu misericordia. Multiplica tu gracia sobre nosotros, para que, apresurándonos hacia lo que nos prometes, nos hagas partícipes de los bienes celestiales, te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que viverena contigo en la unidad del Espíritu Santo, y el Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del profeta Amos. Esto dice el Señor Todopoderoso. Hay de ustedes los que se sienten seguros en Sion y los que ponen su confianza en el monte sagrado de Samaria. Se reclinan sobre divanes adornados con marfil, se recuestan sobre almohadones para comer los corderos del rebaño y las terneras en engorda. Canturrean al son del arpa, creyéndose cantar como David. Se atiborran de vino, se ponen los perfumes más costosos, pero no se preocupan por las desgracias de sus hermanos. Por eso irán al destierro a la cabeza de los cautivos. Se acabará la orgía de los disolutos. Palabra de Dios. Amén. Al salmo, cantamos todos juntos como coro. Al salmo, cantamos todos juntos como coro. Al salmo, cantamos todos juntos como coro. Él mantiene su fidelidad perpetuamente, hace justicia a los oprimidos, da pan a los hambrientos, libera a los cautivos. Al salmo, cantamos todos como coro. 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 Reina eternamente tu Dios, Sion, Dios de edad en edad. Amén. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Hermano, tú, como hombre de Dios, lleva una vida de rectitud, piedad, fe, amor, paciencia y mansedumbre. Lucha en el noble combate de la fe. Conquista la vida eterna a la que has sido llamado y de la que hiciste tan admirable profesión ante numerosos testigos. Ahora, en presencia de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Cristo Jesús, que dio tan admirable testimonio ante Poncio Pilato, te ordeno que cumplas fiel y irreprochablemente todo lo mandado hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo, la cual dará a conocer a su debido tiempo Dios, el bienaventurado y único soberano, Rey de los reyes y Señor de los señores, el único que posee la inmortalidad, el que habita en una luz inaccesable, y a quien ningún hombre ha visto ni puede ver. A Él todo honor y poder para siempre. Palabra de Dios. El verdadero Señor. Palabra de Dios. Cristo Jesús, por ustedes se hizo pobre, siendo rico, para hacerlos ricos con su pobreza. Amén. 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 El Señor esté con ustedes. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Amén. En aquel tiempo Jesús dijo a los faiseos, había un hombre rico que se vestía de púrpura y telas finas y banqueteaba espléndidamente cada día. Y un mendigo llamado Lázaro y hacía a la entrada de su casa, cubierto de llagas y ansiando llenarse con las sobras que caían de la mesa del rico. Amén. Y hasta los perros se acercaban a lamerle. Y hasta los perros se acercaban a lamerle las llagas. Sucedió, pues, que murió el mendigo y los ángeles lo llevaron al seno de Abraham. Murió también el rico y lo enterraron. Estaba este en el lugar de castigo, en medio de tormentos, cuando levantó los ojos y vio a lo lejos a Abraham y a Lázaro junto a él. Entonces gritó, Padre Abraham, ten piedad de mí. Manda a Lázaro que moje en agua la punta de su dedo y me refresque la lengua, porque me torturan estas llamas. Pero Abraham le contestó, Hijo, recuerda que en tu vida recibiste bienes y Lázaro, en cambio, males. Por eso es vos ahora de consuelo, mientras que tú sufres tormentos. Además, entre ustedes y nosotros se abre un abismo inmenso que nadie puede cruzar, ni hacia allá, ni hacia acá. El rico insistió, te ruego entonces, Padre Abraham, que mandes a Lázaro a mi casa, pues me quedan allá cinco hermanos, para que les advierta y no acaben también ellos en este lugar de tormentos. Abraham le dijo, tienen a Moisés y a los profetas, que los escuchen. Pero el rico le replicó, no, Padre Abraham, si un muerto va a decírselo entonces. Entonces, sí se arrepentirán. Abraham repuso, si no escuchan a Moisés y a los profetas, no harán caso, ni aunque resucite un muerto. Palabra del Señor. Palabra del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hermanos y hermanas, el pobre desgraciado Lázaro acabó en paraíso. El hombre rico acabó en el infierno. Una pregunta. ¿Está Jesús denunciando a las personas ricas que tienen dinero, que al fin de su vida merecen las llamas del infierno, sí o no? Enseña Jesús que aquellos que no tienen nada en este mundo, un día automáticamente merecen paraíso, correcto o falso. Conclusiones falsas. No todos los ricos personas, son todos los ricos personas amadas, que no comparten sus bienes con los demás, no. Al contrario, conozco a muchos ricos de buen corazón, personas muy generosas. Cada persona pobre, ¿verdaderamente es un santo que tiene un corazón desbordando de generosidad? No. No. De hecho, conozco a gente pobre que tiene corazón de rata, personas muy amadas. Por favor, explícame exactamente qué quiere decir Jesús. Porque a este punto, pasando a la lectura de este evangelio, uno puede sentir confundido. ¿Por qué Jesús nos cuenta esta historia de un hombre rico que aquí en este mundo ya había encontrado su cielo? Y del pobrecito Lázaro que vivía aquí en este mundo, su infierno. Bueno, vamos al texto del evangelio. Vamos al texto. El rico se vestía en ropa de moda. Él comía comidas maravillosas todos los días. Pero, es interesante, un detalle. No tiene nombre. Tenemos aquí, ok, una historia sobre un rico, pero no tiene nombre. Muy bizarro. Vivía solo por sí mismo, este rico. No tuvo nombre. Nadie importaba a él. Y él no importaba a nadie. Él no llamaba a los demás. Y los demás no lo llamaba. A él no necesitó un nombre. Un rico, con sus tesoros, pero un solitario. Sin nombre. Sin vida. Mientras tanto, un indigente, que tenía nombre Lázaro, lo miraba con ansia. Le habría gustado comer trozos de pan, migajas, que caían de la mesa del hombre rico. Pero el rico los estaba dando a sus perros. Pero hay más. El rico nunca veía a Lázaro echado delante de la puerta. El rico nunca veía al pobrecito Lázaro echado delante de la puerta. Para el rico, pobrecito Lázaro fue invisible. Invisible. Cuando los dos hombres murieron, las cosas cambiaron. Lázaro. Lázaro, el desgraciado pobre. Lázaro encontró consuelo en la compañía del paraíso. Abraham y los demás. Mientras que el rico encontró tormentos sin nombre y sol. ¿Por qué preguntamos fue condenado el rico? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tenía riquezas? No. ¿Por qué se vestía de telas finas? No. ¿Por qué panqueteaba espléndidamente cada día? No. No fue por sus riquezas que el rico fue condenado. ¿Por qué, entonces? ¿Por qué no prestó atención al otro? ¿Por qué este rico estaba sufriendo después de su muerte? Porque no prestó atención al otro Porque no notó a Lázaro Porque el desgraciado que se sentó a su puerta Y ansiaba comer las sobras que comían los perros El rico decía A mí, tú, a mí Tú no me importas, Lázaro Efectivamente, por el rico Lázaro No existía Ahí es su pecado Nuestro Señor Jesucristo En ningún lugar Condena la mera posesión de bienes terenales Dinero, ropa, comida Nunca Pero pronuncia palabras durísimas Nuestro Señor Jesucristo Contra los que usan sus posesiones en una forma egoísta Sin tomar en cuenta las necesidades de los demás Por eso Están sufriendo En la vida eterna A mí, tú no me importas Dice el rico Así no prestaba atención a los sufrimientos De una persona De una persona Humana Un ser humano No prestaba atención a una persona que lleva la imagen de Dios A mí, tú, a mí no me importa tu miseria En el fondo Esta actitud Te trae al infierno En el fondo Esta actitud Te trae al infierno Porque cuando a ti no te importa tu vecino Especialmente un vecino que está sufriendo Tú caes En una fosa de apatía Y de indiferencia A mí no me importa Los problemas No me importan los problemas Las dificultades De los demás Paso a paso Alcanza el día Cuando a ti No te importará Dios mismo Ajá Aquí estamos aquí al punto De esta historia Viene el día Cuando Pasando por esta vida Y a ti no importa Lo que los otros seres humanos En el fin de cuentas Un día Tú vas a ignorar a Dios mismo El infierno Y el cielo Hermanos y hermanas Comienzan Aquí y ahora Ajá Tu cielo Tu infierno Comienzan aquí y ahora Y mi infierno eterno Y mi paraíso eterno Es el cumplimiento De lo que yo había iniciado aquí Sobre la tierra Mientras que el infierno Mientras que el infierno Y el cielo De esta vida Son pasajeros Al final Al final de la vida Todo queda irreversible Irreversible Ya nada se puede cambiar Hermanos y hermanas Dios no me pone en infierno Yo me pongo A mi mismo En infierno Dios no está echando Nadie Al infierno Las personas Que vienen Al infierno Lo merecen Por su indiferencia Y frío A los demás Especialmente A los demás Sufriendo Si entiendo bien El mensaje Del evangelio Mientras que el infierno Y el cielo De esta vida Son pasajeros Al final De la vida Todo queda Irreversible Ya nada Se puede cambiar El rico Tenía todo Excepto Nombre No tenía nombre Y no tenía Compañeros Pero no Tuvo Lazo A Dios El pobre Lázaro Le faltaba Todo Aquí En este mundo Pero Tuvo A Dios Hermanos Y hermanas Cada quien Cada quien Tiene un Lázaro A la entrada De su casa Cada quien Conoce Un desafortunado En este mundo No se puede Ayudar A todos Pero podemos Ayudar A algunos Lo importante Es que la Existencia De mi vecino La existencia De un vecino Necesitado A mi me importa Ignoras a una imagen De Dios hoy Y mañana Vas a ignorar A Dios 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 Creo En un solo Dios Padre Todopoderoso Creador del cielo Y de la tierra De todo lo visible Y lo invisible Creo en un solo Señor Jesucristo Hijo único De Dios Nacido del Padre Ante de todos los siglos Dios de Dios Luz de luz Dios verdadero De Dios verdadero Engendrado No creado De la misma naturaleza Del Padre Por quien todo fue hecho Que por nosotros Los hombres Con nuestra salvación Va a obdecir Por obra del Espíritu Santo Se encarnó De María la Virgen Se hizo hombre Nuestra causa Fue crucificado En el tiempo De pronóstico Pilato Padeció Y fue secundado Y resucitó Al tercer día Según las escrituras Y subió al cielo Está sentado A la derecha Del Padre De nuevo Vendrá con gloria Para buscar A vivos y muertos Y su reino No tendrá fin Creo en el Espíritu Santo Señor Y dador de vida Que con el Padre y el Hijo Reciben la misma Adoración y gloria Y que habló Con los profetas Creo en la iglesia Que es una santa Católica Y apostólica Confía en el Espíritu Santo Para el perdón De los pecados Espero la resurrección De los muertos La vida Del mundo Futuro Amén Hermanos y hermanas Firmes Firmes En la fe cristiana Confiados En la fidelidad De Dios Ofrezcamos Nuestras oraciones Por la iglesia Y por el mundo Para que todos los fieles De la iglesia Descubran la riqueza Inmensurable De vivir en la pobreza De Cristo Roguemos al Señor Señor Escucha nuestra oración Para que el espíritu De caridad Y apoyo mutuo Impregne nuestra cultura Y el mundo entero Roguemos al Señor Señor Escucha nuestra oración Para que los migrantes Y refugiados del mundo Reciban todas las garantías Que merecen Roguemos Al Señor Señor Escucha nuestra oración Para que los necesitados Obtengan defensores Que les apoyen Mientras buscan Mejorar Nuestra sociedad Roguemos Al Señor Señor Escucha nuestra oración Por nuestros difuntos Especialmente Por José Santiago Zamora Y Clemente Guadalupe Rosales Que se encuentran En los brazos Amorosos de Dios Roguemos Al Señor Señor Escucha nuestra oración Para que esta comunidad De fe descubra La forma de proclamar El evangelio A nivel local Roguemos al Señor Y por el diácono Eduardo Que esta celebrando Su primer aniversario De ordenación Al diaconato Oremos al Señor Señor Escucha nuestra oración Dios fiel Lleno de bondad Extiende tu brazo Acércanos más a ti Señor Escucha nuestras oraciones Respóndenos Con tu misericordia Te lo pedimos Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Gracias por ver el video Gracias por ver el video Música ¡Suscríbete al canal! 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 nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Así pues, Padre, al celebrar el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo Jesucristo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, Padre, te ofrecemos, en esta acción de gracias, el sacrificio vivo y santo, Señor, dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima, por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidas, con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, llenos de su Espíritu Santo, formemos en Jesucristo un solo cuerpo y un solo Espíritu. Padre, que tu Hijo nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María la Santa Virgen Madre de Dios, con su esposo San José, con los apóstoles y los mártires y todos los santos, por cuya intercesión, Padre, confiamos en obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Señor, confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en esta tierra, a tu servidor, el Obispo de Roma, nuestro Papa Francisco, a nuestro Obispo Dios César o Pedro, al orden episcopal, a los bebíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Señor, atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por este mundo y a nuestros hermanos y hermanas difuntos. ¿Y a cuántos murieron tu amistad, Padre? Decíbelos en tu reino. ¿Dónde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria? Por Cristo Jesús, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén, 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 amén. Hermanos y hermanas, Siguiendo el milagro de transformación del pan y vino en cuerpo y sangre de Jesucristo en la consagración de la misa. Ahora, Jesucristo nuestro Señor quiere ponerse dentro de nosotros en la Santa Comunión, fieles a la recomendación de este nuestro Salvador. Siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a cantar. Amén, 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 amén y a la ansiedad, por su corazón. Y nos en la tierra, como el precioso, a los hombres cantar, de cada día. Y nos en la tierra, nuestra sofrencia, como los hombres, de esos malos. ¡A la tierra, de esos malos. ¡A la tierra! ¡A la tierra! ¡A la tierra! ¡A la tierra! ¡Líbranos de todos los males, Señor! Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concederé la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Hermanos y hermanas, la paz del Señor esté siempre con ustedes. Compartan un saludo de paz. Amén. 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 ¡Gracias! 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 Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor, Señor no es sordino. Una palabra tuya va a ser para ser. Amén. La sangre de Cristo. Amén. La sangre de Cristo. Amén. 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 cincuenta y cinco de la tarde. Por favor aprovechen esta oportunidad para confesar sus pecados y poder recibir a nuestro Señor en la Eucaristía. Todos los sábados después de la Santa Misa tenemos la Asamblea Carismática. Si deseas fortalecer tu vida de oración, te esperamos con cantos de alabanza, oración y enseñanza. El próximo sábado tendremos hora santa. Están todos invitados a adorar el Santísimo Sacramento. El domingo nueve de octubre después de la misa tendremos una quermés. Habrá venta de comida y rifa. Los boletos tienen el costo de cinco dólares. Pueden comprar sus boletos con la señora Araceli Martín. También se les pide a los que puedan apoyar con comida para la venta. Pueden anotarse con la señora Teresa Villalobos. Todos los fondos recaudados serán para la contribución de los fondos para la reparación del techo. Inviten a sus amigos, familiares, todos unidos se hace la fuerza. Hoy comienzan las clases de rica, rito de iniciación cristiana para adultos. Todas las personas mayores de dieciocho años que no tienen sus sacramentos de iniciación, bautizo, primera comunión o confirmación y desean recibir dichos sacramentos, todavía pueden registrarse y estarán reunidos de este lado. El grupo de las señoras de la parroquia tendrá su venta anual de ático y garage el sábado 8 de octubre. Habrá artículos de cocina, juguetes, accesorios del hogar y herramientas. Los esperamos. El viernes 7 de octubre tendremos como invitado al predicador Salvador Gómez compartiendo la palabra a las 7 de la noche. Están todos invitados. Estos son todos los anuncios. Que tengan una linda tarde. Como decía el Padrecito Felipe, hermanos y hermanas, el diácono Eduardo Bernal está cumpliendo un año en el año pasado. Demos a Dios un aplauso por él. Se ordenaron cuatro diáconos, dos salvadoreños y dos mexicanos. Y hermanos, dejémosle ganas también, hay muchas personas aquí. Anímense, necesitamos ayuda nosotros. Necesitamos ayuda, anímense a estudiar, formación pastoral, para que la iglesia siga creciendo. Seguimos recordando las clases de apologética que se están dando en San Vicente de Paúl. Y hermanos, hay que animarse. Y también, como dice la hermana, el viernes 7 de octubre va a estar con nosotros el hermano Salvador Gómez, dando una enseñanza de 7 a 10 de la noche. Tenemos que seguir luchando por aprender la palabra de Dios. Y también, como a repetir el mismo anuncio, los que no tienen los sacramentos, todavía pueden inscribirse. Si les falta el bautismo, confirmación, primera comunión, pueden hacerlo. Hay personas que quieren casarse y cuando van a casarse, no tienen los sacramentos. Entonces, no se pueden casar hasta que cumplen con los sacramentos. Por eso, pueden aprovechar. Las clases son todos los domingos, después de la Santa Misa. Busquemos siempre con fuerza a Dios, porque Él es el número uno. Dios los bendiga. Señor, que este misterio celestial renueve nuestro cuerpo y nuestro espíritu, para que seamos coherederos en la gloria de aquel cuya muerte hemos compartido al anunciado, el que vive reina por los siglos de los siglos. Hermanos y hermanas, el Señor esté con todos ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Glorifiquen al Señor con sus vidas, pueden ir en paz. Gracias a Dios. Gracias. 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 Gracias.